...con especialidad en estética y filosofía de la literatura y en métodos de interpretación en las ciencias humanas, postestructuralismo y epinéptica. Nací en España y gradué a las universidades de Sevilla y Barcelona, hizo estudios enfocados en el Brian Mark College en Zimbabwe, con el filósofo y crítico José José C. Mora. Fue co-director con Equilino Duque y Antonio Nalegasco de la revista Literaria Arquídea de Sevilla en los años 50. Staffing Ewer de la revista Humanistories en los 60, miembro del consejo editorial de la revista Humanistories, con usted, profesor Ángel Darida. Después de su exposición, se les invita a participar en el sentido de ser directo con la conversación. Si entendemos que hay un paralelo muy importante con la función de Henry Framson, no con un poeta, sino con un escritor, aunque la postura y la cultura se han reciclado tanto en la teoría moderna del arte que ya casi no se las puede decir. De que la fuerza emotiva es tan grande, que como en la interpretación que acabamos de oír, irrumpe en los modos de ser de las cosas y también que nos podemos deber nosotros las cosas. El presionismo se fundamenta en el tercer nivel del signo. El presionismo se fundamenta en el nivel del signo en el cual ya nos hemos convertido, ya hemos convertido el signo en parte de la existencia, lo hemos sacado completamente de la naturaleza y se convierte en parte de la existencia humana. El signo es el signo de la libertad, de la vida acabada, de la conversación de la existencia humana. Es un signo puramente formal, que hablar del expresionismo simplemente como expresión de la dificultad de existir es incompleto. El expresionismo hay que hablar como parte del movimiento modernista expresivo en el cual el lenguaje, el lenguaje se entiende en toda su extensión, en los que son parte de la naturaleza como conjuntos de signos formales y también como conjuntos de signos existenciales ya invertidos con un cierto valor de existencia acabada. Si intentemos decir la teoría del arte moderno, entonces se puede hablar del bioespecialismo, se puede hablar del... Si el modernismo era, en cierto sentido, una expresión de la unidad del lenguaje y todos los grandes artistas modernistas eran al mismo tiempo abstractos, se puede ver como Picasso, por ejemplo, tiene una época abstracta, y tiene una época surrealista, y tiene una época expresionista. Y no son cuestiones de política, no son cuestiones de interés simplemente motivado por las modas, sino que son parte de la fuerza misma del lenguaje, de la unidad misma del lenguaje, que tiene que constituirse a los tres niveles del símbolo. Y entonces, esta unidad, esta grandeza de los grandes artistas del modernismo, se rompe en el cosmódemismo, se fragmenta en el cosmódemismo, y nos encontramos que ya algunos cosmódemistas son solamente abstractos, otros son solamente surrealistas, y otros son solamente expresionistas. Después de la larga discusión, en la que les expliqué que el tercer mundo no se refiere a una unidad política racial o étnica, y no se refiere tampoco a la cuestión de la diferenciación de países subdesarrollados o países desarrollados, que hay un modo del lenguaje que es incluso más auténtico que el modo del lenguaje del modernismo, que es anterior al modernismo, y anterior incluso a la antigüedad. Un modo del lenguaje que es, en un cierto sentido, primitivo, pero es también un modo del lenguaje que pertenece al futuro del lenguaje. Es un pintor pre-occidental y al mismo tiempo es un pintor post-occidental. Me parece a mí que el interés de Navier Canso y de otros pintores que están en el área exterior a las conclusiones, a las dificultades de la vida occidental, incluso exterior, a la fragmentación política, a las diferencias políticas del socialismo o del capitalismo. Me parece a mí que, como pintor, Navier Canso se sitúa, se ubica en un momento que es al mismo tiempo anterior y al mismo tiempo posterior a la cultura occidental. Es la pintura que tiene una dependencia enorme sobre escuelas anteriores y que las fragmenta. La expresión de lo sé moral es tan importante porque anticipa una concepción de la historia, que anticipa unas relaciones entre lo histórico como narración fundada en las ambiciones de los pueblos y lo histórico como interpretación de la vida humana. Cuando se entiende lo histórico de esa manera, entonces se puede empezar a trascender un poco el sentido de lo que se entiende aquí como Apocalipsis. Porque el Apocalipsis se entiende aquí como idea del final de la historia. Que la historia tiene que llegar a un final y tiene que llegar a un final catastrófico. O bien que la historia empiece a crear una catástrofe y que de ahí vamos y se valen peor. Estas ideas de la historia, estas filosofías de la historia, son parte de un modo de comprender la historia que no se relaciona fundamentalmente con lo que Heidegger comprende que debe ser el sentido de la existencia humana. Para entenderlo esto un poco mejor, vamos a ver entonces algunas ideas de la interpretación heideggeriana de los poemas del poeta alemán Georg Strachof. El tema fundamental de esta comprensión de la existencia humana es que es el poeta el que nos enseña a comprender la existencia. Es el poeta y el pictor, como poseedor de lenguaje, poseedor fundamental de lenguaje. El que ocupa la función que antes ocupaba, el mago. La función que antes ocupaba, el tal, el religioso, el tal matrúrgico. Esta posición la ocupa el poeta, como el que nos enseña a interpretar, a recoger el sentido de la existencia humana. Y en este sentido, Heidegger nos dice que el tema fundamental de la poesía que trajo es el tema del aislamiento. Y el precio que hay que pagar para entender la existencia es el aislarse. En este sentido se refiere a la actitud antigua del shaman que se aislaba, se enfrentaba con sus visiones en la soledad y después volvía a la tribu a hablarle. Después de haber estado en el infierno. En este sentido, el artista que se separa de las posiciones históricas más o menos mitologizadas en las varias culturas, este artista en su aislamiento se parece al shaman, en su descenso a los infiernos. En su contemplación de los descensos al infierno.